Buenas a todos y bienvenidos a No Man Sky Next La actualización más ambiciosa de Hello Game Que se presenta como la actualización 1.5 E introduce finalmente el modo multijugador Podremos construir bases en cualquier punto de un planeta Con nuevos elementos de construcción Misiones especiales en los cargueros Una revisión gráfica y otras tantas cosas que iremos viendo a continuación Modo multijugador Al fin nos traen esta característica tan deseada por la comunidad Ahora podremos pasar horas y horas explorando el universo con nuestros amigos Y unirnos a partidas de otros jugadores Ayuda a tus aliados a mantenerse con vida O ataca a otros jugadores luchando como un pirata O volando en escuadrón con amigos y enemigos en épicas batallas espaciales Únanse para construir bases comunales, granjas y circuitos de carreras Compartiendo vuestras creaciones con otros jugadores de la comunidad Construir bases Ahora estas pueden ser construidas en cualquier punto del planeta Solo necesitamos construir un módulo con el que reclamaremos el planeta Y gestionaremos todo lo relacionado con la base Se han añadido nuevos elementos de construcción E incrementado la complejidad y límites del tamaño de las bases Para desbloquear nuevas posibilidades creativas También podremos crear nuestro propio portal de teletransporte Para agilizar el viaje desde estaciones espaciales a nuestra base Tercera persona Se ha añadido este modo tanto para a pie como para la nave El juego es totalmente jugable en ambas vistas Permitiéndonos un verdadero modo de vuelo bajo en la superficie de los planetas Al poder ver a nuestro personaje y a otros jugadores Podremos disfrutar de las animaciones de nado y de vuelo con el jetpack Y las estaciones espaciales han añadido un módulo Donde podremos personalizar nuestra apariencia Pudiendo jugar como las razas del universo Anomalía, Geek, Viking, Korvax o Viajero Genial Cargueros Estos ya se encontraban en Human Sky Pero han sido actualizados con diversas características Podremos reunir y actualizar una flota Para destacarlas en combate, exploración, comercio, industria o apoyo Diríjalas desde el puente para completar misiones en tiempo real Y solicite ayuda en batallas espaciales O ayudarlo a explorar un sistema específico La construcción de una base interna ha sido mejorada Para una experiencia de una nave capital verdaderamente personalizada Elaboración y recursos Los recursos planetarios se han expandido Eliminando y añadiendo elementos para ser refinados en una refinería Y crear sustancias únicas en función del clima y el bioma del planeta Estas refinerías pueden ser colocadas y removidas en cualquier momento No os preocupéis por el combustible invertido Se os será devuelto Tecnología procedural Se han creado y actualizado los módulos de tecnología Que podemos añadir al exotraje A nuestra nave o a la multiherramienta Esta última cuenta con un visón mejorado Con el que podemos analizar, ubicar y marcar rápidamente elementos de nuestro entorno Al mismo tiempo que se nos dan las coordenadas y datos útiles del planeta Misiones y estructura La sección de apertura del juego se ha revisado para ofrecer una experiencia más fluida e inmersiva Para avanzar a través de la trama Así como una nueva cadena de misiones para guiar a los nuevos jugadores a través de la construcción de bases Los emisarios de las distintas razas de las estaciones espaciales también ofrecen misiones cuando alcancemos un alto rango en sus respectivas facciones Mejoras gráficas Se ha mejorado gráficamente el entorno para traer más sensación de vida que nunca en los paisajes planetarios Con mejores partículas para las tormentas y mejoras visuales de detalles para las naves Experimenta un mayor sentido en la escala de planetas con un mejor dibujado de distancia Haciéndolos más interesantes y representativos desde la órbita Desde bosques densos y árboles gigantes a sistemas abandonados y vacíos Junto a la diversidad de colores y anillos espectaculares Explora vastos océanos de cuerpos planetarios mejorados con nuevas formas de terreno continental Y atraviesa densas nubes volumétricas que crean atmósferas planetarias más realistas La interfaz de usuario El HUD ha sido rediseñado para mejorar la elegibilidad haciéndolo más clara la obtención de información mientras jugamos Se ha mejorado también el menú rápido que lo hace más eficiente a la hora de navegar por él Separando y agrupando elementos y acciones comunes Estaciones espaciales Estas han sido rediseñadas creando un gran espacio donde podremos encontrar múltiples razas Viajeros, emisarios de defacción y vendedores que convergen para darle más vida y realismo a la galaxia Exploración, fauna y flora Encuentra y excava ruinas enterradas con el manipulador del terreno para descubrir tesoros antiguos Y módulos de tecnología enterrados para convertir los componentes recuperados en nuevas partes de la base con el analizador de recetas Algunos tipos de criaturas se agrupan, pastan y huyen del peligro en grupo Responderán con más entusiasmo al ser alimentadas reconociéndote como un amigo y alertando a otras sobre la fuente de alimento Tanto las criaturas como los sentinelas tienen movimientos más naturales e inteligentes con una nueva IA y animaciones mejoradas Sitio web Por último y por ello no menos importante, Hello Game ha creado un sitio llamado Atlas Galáctico Donde han creado de forma interactiva la galaxia de Euclides En el cual podremos buscar planetas usando un sistema de coordenadas y puntos de interés Con todo este nuevo contenido tendremos juego para rato Pues tras el lanzamiento de No Man's Sky Next, Hello Game lanzará una serie de contenido semanal y eventos comunitarios totalmente gratuito Y como siempre espero que el vídeo os haya gustado, que la información os sea útil Y de momento esto es todo por parte de Hello Game Así que nada más por mi parte y ¡ale! ¡ahí os quedáis!